Música Esas burbujas de jabón que estaban pasando aquí también frente a la cabina Autoriza el árbitro, señoras y señores, en marcha el partido Melotazo que iba a pelearla por allí, Ríos también con Barrientos Se la iba llevando al Barengan Muy buena la numeración de parte de la gente del 12 de octubre de Santo Domingo, con respecto a la casaca que es la alternativa del 12 de octubre de Itaguá Perjuicio de Duarte, del equipo del 12 de Santo Domingo El lateral de Vargas, lo buscaba bien arriba a Gómez Devolución para atrás de Alvarengo Combina muy bien curtido Estruguay Rolón Curtido el centro largo Iban peinando, quitaba Costa El remate de Estruguay La pelota termina por bien afinarse, desvió en el camino Ahora tiro de esquina para el 12 de Itaguá Era buena la posición para patear de primera Es ecuatoriano Ah bueno Está tratando de recaudar para allá la Copa América El partido maneja por el momento mejor la pelota Estruguay Corta muy bien Merlo Aguanta la presión, por allí Duarte Se apoya nuevamente en Merlo Se viene el centro, cerrado el primer palo Termina quitando de cabeza por allí Estruguay Está la mamata El centro al área Quería peinar González La pelota termina pegando En Estruguay que iba presionando ahí No hubo falta, va sacando Medina Acá de ese centro Ahí va Estruguay, quiere la conexión Costa Digo, porque es Costa Dos Santos, por ejemplo Julio César ¿Vasileño o podría ser Mauricio? Sí, podría ser, vamos a confirmar Para el número cuatro curtido Enganchó muy bien Atención con esto El centro, el segundo palo Le va a pegar Barriento Se le deja Estruguay Y la pelota termina pegándolo en el hombre De la línea defensiva Epa, esta es para Amarillita Aquí hubo una atención personalizada Por parte de Estruguay justamente Hablando de Dio a su colega Víctor Fernández Para mí era para Amarillo Al medio, aquí está Costa Le queda Estruguay Puntea para Medina Domina de pecho Pablo Medina Se la va pidiendo Ríos Está lloviendo en serio Sí, sí, sí Este es Estruguay Jugando para Rolón Va picando Villamayor Busca en la espalda Del número once, Duré Miran su retrovisor Ya jugó rápido curtido La pelota para Estruguay Pidiendo Villamayor por derecha Se va mostrando también En la derecha Zanabria Atención con esto Campos Hay un banderín levantado Lo que es el desarrollo del partido Sí, señor Y va Duré Hace rebotar la pelota Gana un saque de costado Sí, se alternan en esa tarea Con Tani Jr. Con William Estruguay Y va ahora Estruguay Presionando Llevándose la pelota Ganó Se mete al área Atención con esto Aguanta Estruguay Y le termina Como tiene la infracción No, no, no Sigue la pelota en juego Se apoya Villamayor Mete el centro Al área al segundo Palo no podía conectar Ocampos El centro que quita de cabeza Aquí Medina Va recuperando El 12 de Santo Domingo Se arrojó Y punteó Estruguay En la salida Va llegando Estruguay Pega el M De un centro Villamayor Termina pegando En Duarte Insiste el 12 Una serie de rebotes No la pueden alejar Sobre todo Para la 10 Tiro libre Para el 12 Jue el rebote Jue el rebote Estirá Pablo Atención Atención a este servicio Va picando El jugador del 12 El toque Una jugada preparada Atención El centro que viene ahora Pasado Se elevó Buscando ahí La conexión No pudo dominar Alvarenga Ahí está Estruguay Ahí está El pelotazo Por parte de Estruguay Balón para Ovejero Saca el remate Hermosilla Esa pelota Viene la salida ahora Ahí está maniobrando El número 10 Núñez El toque justamente Con Estruguay Adelantando En la presencia De Ivano Campos En Cala Oviedo Va Ocampos Corre Ovinroa Estruguay Alvarenga Núñez Estruguay Ahí está William Otra vez para Núñez Se muestra como opción Otra vez Un poco más adelante Ya Estruguay Sin embargo Núñez Decidió sacar el tiro Desviado Carlos Mena Tiro libre Señores Que corresponde Al 12 de octubre Ahí está Estruguay El hijo de Stanislav El gran Estruguay Le va a pegar William Tiro libre Para el 12 Que va buscando La apertura Ahí está El centro Que va La marca en el fondo Bufat Un jugador caído Del novetense Si Es Orrego